para la vida no era Cristo cuando andaba con sus apóstoles venia ya los doce apóstoles, todavía estaban los doce y que le dice Cristo a sus apóstoles, que vio una montaña a orar, dice vamos a orar aquella montaña pero cada Cristo se lleva una piedra para hacer que el pez y ya todas las apóstoles agarraron una piedra, no se la agarraron a donde como es juda, agarraron una piedra pequeñita y se la mete a la montaña, vamos juda con sus piedras caminó y llegaron al lugar donde hicieron hasta el cerro hasta la pestaña, y empezaron a orar ya después de terminar de orar, pues llegó la hora de la comida y no había comida y que le dice Cristo, que se conviertan las piedras en pan y pues todos los apóstoles sus panes roten mi juda saca sus galletitas galletas de animalito y dice no, pues hoy me quedé con hambre al otro día otra vez tomen otra vez su piedra y vamos a la montaña y ya se va no, juda se pone listo y agarra una piedrota grande y se la pone al hombro hasta que llegaron a la montaña y ahí se petaron yo otra vez a orar y ya terminando le dice juda vaya maestro a que hora va a convertir la piedra del pan no juda, hoy trajimos lonche gracias bravo gracias 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 gracias